Y llegan a nuestra lista un auténtico regalo. Nada más y nada menos que jarabe de palo. Que quieren compartir con nosotros una reflexión. ¿De verdad hay tanto hacker ruso haciendo el mal desde un ordenador? Todos los hackean los rusos. Que si es así, menudo abuso. Los rusos. Jo, cuánto le escunde a los rusos. Jo. Hicieron campaña a favor de Trump. También con el Brexit estaban detrás. Hay ciberataques en la red social. Si pasa algo raro, los rusos están ahí, los rusos. ¿Quiénes son los rusos y cuál es su plan? Allí donde el lío, los encontrarás con Juliana Sandra. Allí en la embajada estaban los rusos. Yo no entiendo nada. Detrás del proceso y la independencia también. Había rusos en esa contienda. Y también en Francia con Mari Le Pen. Estaban los rusos. Con ella también los rusos. Todo lo hackean los rusos. Todo lo hackean los rusos. Los rusos. Todo lo hackean los rusos. Hay granjas de trons. Allí los entrenan y entran en las huertas y te las revientan. Si te haces un pensar para verte, anciano, te pillan tus claves y ya las has cagado. Si te bajas series, cuidado, chaval. Se te meten rusos en todo lo tuyo. Te roban tus datos, te mandan a trullo. Por eso te digo, cuidao, cuidao. Y con los rusos, todos los hackean los rusos. Los rusos. Todos los hackean los rusos. Con los rusos, ten cuidado, ten cuidado con los rusos. Con los rusos, ten cuidado. Con los rusos, ten cuidado. Oye, ten cuidado con los rusos. Te lo repito, mira Con los rusos, ten cuidado ¡Cuidado! Los rusos Detrás de todo están los rusos Si no encuentras algo, si te has arruinado Te dejan tu chica o el culo te pica Los rusos Detrás de todo están los rusos Han sido los rusos, ojo, ten cuidado Detrás de un problema hay un ruso colgado Debajo la cama si miras también Verás que hay un ruso de la KGB Los rusos Todos los hackean los rusos Pero todos, 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 todos Los rusos Ojo y con cuidado con los rusos ¡Спасибо!